Música Visito, buenas tardes, que tal? Gracias por atendernos, buenas tardes Estamos viendo una importante infraestructura Que se está agregando a tus instalaciones Seguramente con proyectos del remate Que se está por venir, buenas tardes Buenas tardes Walter, si, estamos mirando un poquito Analizando como sigue esto Me embarqué en un proyecto Como siempre embarcándome Termino un proyecto y arranco otro Soy una persona que permanentemente está proyectando cosas Así es la vida, no? Así es la vida Culmina uno y arranca otro Y bueno, este arrancó Después del remate anterior Sufrí mucho con el tema del clima Entonces vi la posibilidad de hacer un remate bajo techo Y bueno, acá estamos arrancando Ya estamos en los pasos finales, creo Falta poco Y falta detalles nada más Y es una inversión grande Pero creo que merece Merece al proyecto Porque la verdad que los clientes se portaron muy bien Todo el año cumplieron De primera, estoy contentísimo Quiero agradecer a toda la clientela que compró A todos los amigos que compraron Me cumplieron Yo también tengo que cumplirles a ellos O sea, quiero agasajarles cuando vengan En qué sentido, en atenderlos bien Y sabiendo, por supuesto Que el fin de todo Es que los productos corran bien O que cumplan las expectativas Y bueno, yo creo que Más allá de las propagandas O de lo que uno pueda publicitar Los caballos durante todo el año Los potrillos En algún momento ganan Están corriendo bien Ya tienen una identidad En el ambiente cuadrero, misionero Ya hay una identidad de los caballos Las tres aguas Así que creo que vamos a andar bien Merece la inversión Creo que el remate que viene Va a pagar la inversión Va a cubrir la inversión Así que yo creo que Y siempre le quiero decir a todos Los clientes Que voy a estar invirtiendo En el tema del ARA Y el proyecto De lo que es criar caballos de carrera Así En infraestructura Para atenderlos a ellos En infraestructura Para yo poder crear mejor Los potrillos Y también en genética Por supuesto Que eso es fundamental Y jamás me voy a quedar Atrasado en genética O por lo menos Estoy consciente Que eso es una de las claves Para tener éxito En un proyecto Bueno Y para cuando El próximo remate Ya falta poco ¿No? Es el 25 de febrero El último sábado De febrero Al mediodía Si Dios quiere Vamos a estar Acá en el ARA Rematando 16 productos Con también Con 100 mil pesos de premio Una polla En el Club Hípico Don Álvaro Así que Están muy lindos los potrillos Hay sangre nueva Interesante Hay unas madres nuevas Potrillos Este Con más cruzamientos ya Así que creo que van a andar muy bien Bueno Sangre nueva para este remate Y para el otro Con la incorporación De De Macario De Macario Mejor todavía ¿No? Sí, estoy muy contento Muy contento El caballo Realmente Una satisfacción enorme Como Como Atleta Como reproductor Una mansedumbre Este Extraordinaria Una sangre de punta A nivel mundial Y Y Y Sobre todas las cosas Este Como atleta Me gustó Termino hasta Este último Tiempo que corrió Muy bien Así que Estoy muy contento Tengo mucha expectativa Una sangre moderna Una sangre moderna Dentro de la Cuarta de Mil Y una sangre muy moderna Como reproductor Pero ya tiene Hermanos Este Como reproductor En 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 Estados Unidos Me decías Un hermano Reproductor Allá Seguramente hoy O este año En la estadística Como reproductor Creo que Ya va a salir Falta una carrera más En En Brasil Sobre todo En el hipódromo De Sorocaba Creo que va a salir Campeón de estadística El padre de él Que es Burrison Así que Muy contento Muy contento Viene bien Estamos haciendo Todas las cosas bien Paso a paso Tranquilo Nunca adelantándome A los hechos Y con suerte Hay que tener suerte También en todo No 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 Gracias por ver el video.